Música 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 Una caja por ver si mismo sentamos a cada uno de sus trabajadores A las personas porque el Perú hacía gente que cree en el talento, creen en el nacionalismo, en el Perú van a obviar los suyos, en la propia Perú, y con grandes cantantes, como lo decían más, muchas ideas, en el mercado que tenemos con los trabajos, salía, si tuvieron ambos trabajadores nosotros, y con esos ciudades tan fábricas, con los vecinos, es el primer evento justo, este es el primer reencuentro, y hablamos más. Así que para hoy, comenzamos... ¿Cómo se llama en tribuña, cabrón? Si ya se los perdió? ¿Cómo se llama la revista? ¡Si Veintalidad! ¿Cómo se llama la revista? ¡Si Alcantarra! Sí, mira ¡Cundia, sinó! ¿Cómo se llama la revista? ¡Si! ¡Si Alcantarra! Pulle a traje de andolos llaméенныеところas bekusia, se aleja con esta patrulla y cargos ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!